¡Solo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se toco con vos, no se compara con nada! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y veneroso, linda! ¡Solo la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Racksevanda, hinchazas. Así es, hoy seguimos con el duelo número 2, nada más. Y nada menos que Nacional de Uruguay vs Boca Juniors de Argentina. Ya saben, acá vamos a estar valorando la canción más que la hinchada en sí. Así que después no quiero ahí reclamos por un video o por otro. Y bueno, ya saben cómo es la temática. Un like ahí por el comentario de Nacional o un like por el comentario de Boca, que voy a estar dejando ahí abajo fijados. Y van a tener tiempo hasta mañana, 12 de la noche, hora argentina, para votar. Después no quiero ningún reclamo, ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que nos daremos más vueltas y vamos con esto nomás. Y comenzamos con la gente de Boca Juniors. Y vamos a escuchar nomás el temita de la 12 y toda su gente. Temas de las hinchadas argentinas las elegí yo, ya que prácticamente no hay público argentino, lamentablemente, en el canal. Y vamos a escuchar nomás el temita de la 12 y toda su gente. A pleno palito a todos, eh. La Liga River, la Liga Independiente Racing. Buen tema de la 12 y toda su gente. Más que merecida su participación. La Liga de San Lorenzo también, eh. La Liga Anzoba, prácticamente. Una de las hinchadas más grandes del mundo, indiscutiblemente. Buen tema de la 12, gente. De Boca Juniors. Y ahora vamos con la gente de Nacional. Y acá claramente palito a Peñarola. ¿Quién más? Temón de la banda del parque viejo. La pude presenciar en vivo. Acá lo gritan todos, eh. Gol de por medio encima. Gol de por medio encima. Gol de por medio también, obviamente. Gol de por medio encima. Tremenda, la banda del parque viejo. Otra gran hinchada A nivel mundial Sin duda hermano Duelo de titán viejo En este torneo De canciones Bueno amigos así pasa este vuelo De canciones de hinchadas Mundiales viejo Porque no solo son sudamericanas Sino reconocidas En todo el planeta Ya saben un like por nacional O un like por boca Hasta mañana 12 de la noche hora argentina Ya saben si a este video les gustó Denle like Compartan y suscríbanse Sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi facebook y mi instagram Vayan a seguirme y los espero en la próxima Con un video de nuevo Un saludo grande